hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy salvador fi y vamos a resolver un problema del libro de estática de mecánica vectorial para ingenieros de viran johnston es el problema 2.26 que tiene un pequeño detalle pero leyéndolo correctamente este dice así el elemento bd que es este ejerce sobre el miembro abc una fuerza p dirigida a lo largo de la línea bd aquí nos dicen que tenemos una fuerza ejercida de b hacia d así que la podemos poner paralela a bd luego dice si se sabe que p debe tener una componente horizontal de 300 libras aquí está determine y son dos incisos la magnitud de la fuerza p y el otro inciso es su componente vertical nos piden encontrar la magnitud de la fuerza bd que en este caso es la fuerza p este esquema similar al del libro muestra una fuerza q esta fuerza q no nos va a ayudar en nuestro análisis pero solamente es para ejemplificar que si aquí se aplica una fuerza se va a tener una reacción en los elementos involucrados así que aquí es donde está nuestra fuerza p nos dan el componente horizontal así que vamos a recordar cómo expresar de manera vectorial una fuerza considerando que son dos dimensiones esto significa que tendremos componente en i y en j horizontal y vertical y para esto proponemos nuestro sistema de referencia y para expresar los componentes vectoriales de nuestra fuerza hay que ver el triángulo que se forma para ello vamos a tener una componente horizontal y vertical pero vamos a hacerlo considerando este ángulo de inclinación así que tendremos la componente vertical de este lado y la horizontal dentro del triángulo y aquí tenemos de manera gráfica las representaciones de nuestras componentes para expresar esto de manera vectorial vamos a comenzar con la componente horizontal que es la de x pero observamos que esta componente horizontal correspondiente al ángulo de inclinación representa un cateto opuesto por lo tanto utilizaremos la función seno así que tendremos p por el seno de 35 grados y esta será nuestra componente en i además hay que observar que de acuerdo a nuestro sistema de referencia ambos valores son positivos tanto la componente horizontal como la vertical así que escribiendo la componente vertical tendremos más p multiplicando a la función trigonométrica que nos relacione nuestra componente vertical con respecto al ángulo este ángulo es adyacente a nuestra componente así que tendremos p por el coseno de 35 grados y aquí está nuestra componente en j de manera general así se representa una descomposición de fuerzas la descomposición de fuerzas en sus componentes cartesianos ahora recordando el dato que se nos daba en el enunciado aquí dice que la componente horizontal es de 300 libras por lo tanto podemos reescribir esto considerando que si la componente horizontal es esta parte sustituimos esto por un 300 y esto con sus respectivas unidades en libras de acuerdo al dato que se nos dio con esto ya podemos hacer una relación si sabemos que la componente horizontal vale 300 libras pero esto también es equivalente al valor de p por el seno de 35 podemos hacer una igualdad entre estos dos términos esto queda como la multiplicación de p por el seno de 35 grados que será igual a 300 libras pero si queremos conocer el valor de p este término lo pasaremos dividiendo y ya con esta relación utilizando la calculadora obtenemos un valor para p de 523 libras ya respondimos el primer inciso el siguiente inciso es determinar cuánto vale la componente vertical pero si ya conocemos el valor de p y la componente vertical es p coseno de 35 grados pues simplemente sustituimos aquí el valor de 523 expresándolo como p y igual a 523 por el coseno de 35 grados así que metiendo esto a la calculadora tenemos que la componente vertical es igual a 428 libras espera todavía no colocamos la respuesta de manera formal y antes de eso qué te parece si te das un momento para darle like para suscribirte a este tu canal salvador fi y más tarde recomiendas y compartes el canal con tus amigos de esta manera podemos expresar finalmente nuestra fuerza p de manera vectorial como 300 en i más 428 en j aunque bien encontramos la magnitud de p que es de 523 libras que es precisamente esta fuerza sigue estudiando temas de ingeniería con mis vídeos checa mi lista de reproducción de estática de descomposición de fuerzas y de fuerzas resultantes y para más detalles checa la descripción agradezco tu atención saludos y nos vemos en el próximo vídeo